Hoy es sábado 8 de mayo del año 2021. ¿Tú con quién vives? Ahora vivo con unos compañeros, unos amigos, unos conocidos. Vivo con unos amigos conocidos. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, ¿qué no espero más hoy? No, mentira, ¿qué espero? Mire, primero que todo, conseguir mi pasión. ¿Conseguir tu pasión? Ah, yo la pongo bien apasionada. Conseguir mi pasión. O sea, realmente a lo que vine yo a hacer acá en esta vida. ¿A ser feliz? A ser feliz. Me gustaría profundizar un poco más lo que es la inteligencia. Soy inteligente, pero quiero serlo más. Ay, ¿para qué me está más si no la está usando? Usted dice, soy muy inteligente, pero hasta ahora no estoy haciendo nada. Entonces, ¿para qué le ponemos más? No, si la uso. No, si la uso, porque quiero ponerle un poquito más. No, no. ¿Qué haría con ese poquito más? Dígame la verdad. Este, bueno, sentirme plena, llena, eso. Quiero sentirme plena. Exacto. Yo conozco muchísimos inteligentes que no se sienten plenos. Bueno, yo seré una besa. Quiero sentirme plena. Exacto. Volver a sentir el amor. Sentir el amor. Volver a sentir las emociones. Y eso, ¿cuándo se acabó? Yo siento que hace, no sé, cuando me comencé a enfermar de, me dan ataques de pánico. Ataques de pánico. ¿Los quitamos todos o les dejo alguno de recuerdo? No, quítese esa broma de una vez. Listo, todo. Ah, pero allá es donde voy. Tengo un montón de cosas. A ver, saque la lista. Porque yo, porque si saco la lista, porque tengo, por ejemplo, muchos síntomas físicos, pero a nivel del sistema nervioso. Este, a veces cuando estoy escribiendo, me cambia un poco la escritura, tengo un fallo, una omisión de letras, igual en el hablar, es como un quiebre fraccionado o una cierta tartamudez. No, espere un momentico, que usted me está enredando. Usted empezó escribiendo y ya va, y empezó escribiendo y ya va en tartamudez. Ah, porque cuando, hay veces que cuando estoy hablando, me como las palabras y me quedo como pegada. Ah, bueno, entonces, pongamos eso. Ah, a veces, espere un momentico, a veces. Pero entonces, yo lo sé si es porque estoy afectado en el sistema nervioso. Espere un momentico, que estoy escribiendo. A ver, cuando estoy hablando, me como algunas palabras. Me como algunas palabras. Listo. Tanto cuando lo escribo, cuando lo escribo, como cuando lo hablo también. Pero son leves, no es que se note mucho, pero yo lo percibo, yo lo veo. Esto es a nivel físico, síntomas físicos. Sí. Tengo el otro, muy importante, el sexual. Creo que estoy bloqueada en el chakra de la sexualidad. O está frenada o está trancada, una de las dos. Un momentico, creo que estoy frenada en el chakra de la sexualidad. Entonces, la desenfreno. Desenfrénela. Sí, después no me haga reclamos. No, porque es que me preocupa. No puede ser que a los 42 años ya me llegue esto, ¿no? Después no me haga reclamos. Aurelio, usted me se enfrenó demasiado. No, 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 dele play a eso. Bueno, usted corre con la responsabilidad. Ya. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vas a desenfrenar hoy? No, pero es que por eso ahí voy. Bueno, ya le hablé de los ataques de pánico. Tengo un poquito de estrabismo en el ojo izquierdo, que ya no lo controlo ni con los ejercicios. Eso es físico. Sí, ¿y dónde lo tiene que no se le ve? ¿Cuándo está dormido o qué? Oiga, pero se necesita microscopio para poderlo ver. Yo no le pido el disque estrabismo en el ojo izquierdo. Quiero quitarlo. Pero que vamos a quitar algo que no está. ¿Quién le dijo a usted que tenía eso? Claro, a mí se me nota. ¿Y quién se lo ha notado? Dígame, ¿quién se lo notó? Yo y muchas personas. ¿Muchas? Oiga, qué tan metiches. ¿Cómo es que se ponen a decir eso a usted? Yo no. ¿Usted no le dijo metiches? Sí. ¿Ah, sí le dijo? Es que yo con una regla empiezo a medir aquí y yo no noto nada. Yo voy a escribir eso, pero no se le nota nada. Ya, ok, perfecto. Espere un momentico y yo pongo estrabismo. Ajá. Ojo. Izquierdo. Ajá. Y ya usted fue. Un momentico, un momentico despacio. Ya usted fue al oftalmólogo. Porque los oftalmólogos son los... Uy, toda mi vida. Y que... Ah, toda su vida ha ido al oftalmólogo. ¿En serio? Desde que estaba pequeña me han visto. Desde que estaba pequeña me han visto los ojos. Sí. ¿Y qué le han dicho? Bueno, que tengo que usar lentes, que tengo que hacer ejercicio. ¿Y los ha usado? Sí, por supuesto. Tengo toda la vida usando lentes. ¿Toda la vida? Cuando era bebesita también. Oiga. Ah, bueno, no. A lo mejor. ¿Usted cuánto lleva exagerando? No es exagerando. Es que cuando yo nací también tuve el problema ese del esclavismo. ¿Y usted se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda de eso? No, yo no me acuerdo, pero ya porque me lo dicen. Ah, me lo dicen. Metiches. Exacto. Exacto. Listo. Sigamos, ¿qué más? Ajá. Sigamos. Insomnio. Pero yo creo que eso se me da por los ataques de pánico. A veces cuando concilia, no me cuesta mucho conciliar el sueño. Como hay veces que me despierto a las 3 de la mañana con taquicardia, sudoración. Los mismos síntomas de un ataque de pánico. Y eso, el primer síntoma sí fuerte lo vine a ver fue en el año 2011 aproximadamente en Italia. Estaba viajando y visité a una familia. Momentico. Despacio, despacio. Usted piensa que los colombianos escribimos muy rápido. ¿En el año qué? En el 2011. En el año. No, de saber el síntoma fuerte. Momentico. El año 2011 estaba viajando por Italia. Claro. Y allí vi el primer síntoma fuerte de lo que es ese problema de nervios. Italia. Sobresaltos en la cama, temblores. Momentico, momentico. Y vi el primer síntoma. Es que estoy escribiendo. Síntoma. De nervios. Exactamente. Una tembladera y una sudoración. Aquí ya estoy fría ya. Tembladera, listo. ¿Y en qué parte de Italia estabas? En Udine. ¿Y qué estabas haciendo allá? Ah, visitando un familiar a una prima. Estaba visitando unas primas. Ajá. Entonces, allí estuve el primer síntoma. ¿Cuánto duró el viaje? Ah, eso duró ahí como 20 días, creo. Ni recuerdo. Eso fue en el 2011. 20 días. ¿Y luego te regresaste a Chile? A Venezuela. Y luego regresé a Venezuela. Sí, en Chile lo que tengo son 5 años nomás. Regresé a Venezuela. ¿Y ahora que estaba muy bien económicamente? Que en plena crisis venezolana te vas 20 días para Italia y regresas a Venezuela. Sí, lo que pasa es que trabajaba en una empresa grande y tenía muy buenas condiciones económicas y podía viajar y podía hacer esas cosas. He hecho, he conocido varios países, pero eso es por eso, porque estaba trabajando para poder hacer eso. ¿Yo trabajaba en una empresa grande? Sí, se llama Láctis Losández. Sí, se llama Láctis Losández. No sé si usted ha escuchado algo de ella. Empresa grande. ¿Qué hacía allá? Listo. ¿Qué hacías allá? Yo era analista contable. Trabajaba en áreas de contabilidad. Duré mucho tiempo allí. Era analista contable. Entonces, ganabas mucho dinero. Ah, claro, en aquellos días. Ahorita estoy en la versión inverto. No la veía que viajaba y disfrutaba y nada de eso. Ahorita estoy en la otra parte, en el otro polo. Listo, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este, a lo que le iba a decir, deseos intensos de no seguir viviendo. Tengo pensamientos negativos, pensamientos de muerte. Me siento desolada, siento mucha tristeza. Este, si nos vamos a los síntomas emocionales, mucho ira, miedo. Muentico, momentico, que al final voy en mucha. Iras, miedos. Los miedos es más que todo cuando me dan estos ataques de pánico. No, si eso ya la vamos a mirar. Bueno, y las iras eran contra quién? Ir el resentimiento, yo digo que esto es porque desde que estoy pequeña he vivido muchos momentos de injusticia. O sea, yo, realmente, mire, yo lo que quiero saber, ¿quién era yo antes? ¿Por qué yo he sufrido tanto en esta vida? Ah, 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 ah. No, 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 no. Mire, mire que usted se está contradiciendo. ¿Por qué he sufrido yo tanto en esta vida? Y hace un momento me contaba que trabajaba en una empresa muy buena y viajó mucho. Y que ganaba buen dinero. Ah, pero eso fue un periodo. Ah, pero eso fue un periodo de bonanza que estuve porque estudié y me preparé para eso. ¿Por eso? Pero desde, pero claro, desde que yo estaba joven, carajita, me refiero. Ah, entonces no es que he sufrido tanto en esta vida. Bueno, bueno, medianamente pues. Ojo que yo estoy atento a todo lo que usted dice. Ok. Yo no voy a escribir eso de que por qué he sufrido tanto en esta vida. Más bien pongo porque he gozado tanto en esta vida. Claro, también. Pero usted sabe por qué yo le digo esto. Eso es lo que yo quiero saber. Desde que yo tengo, desde que yo tengo uso de razón. Pongo un ejemplo. Desde los 11 años. A mí se me han tenido presentando situaciones. Por ejemplo, donde quiere que yo llegue, me consigo, o caigo mal, o la gente me empieza a criticar, o no me va bien, y me siento rechazo. Y eso no es ahorita, que viene de hace mucho tiempo. Por eso yo le insisto, que quería saber mejor lo que yo debe ser que yo sufrí antes, en otra vida, porque lo que son los temas de injusticia, me enfoco mucho en ello. Que veo que hay mucha injusticia, porque todo lo que me sucede, me sucede uno tras de otro. Así como efecto dominó. Ajá, por ejemplo, me va mal en el trabajo, ok. Después, a los dos días me va mal con las relaciones amistosas. Veo muchas traiciones de las personas. Como después de eso, a los dos días tengo problemas ya familiares. Entonces, es todo como un efecto dominó. Paso la turbulencia, duro como, por ejemplo, seis meses bien, logro estabilizarme, y de nuevo vuelve otra vez lo mismo. ¿Me entiendes? Eso es lo que estoy tratando de entender. Lo que estoy tratando de entender ha sido de un esfuerzo. Porque alguien que se va para Europa 20 días a gastarse un dineral... Ay, no, pero es que esto fue en el 2011. Y el 2011 fue en el decenio pasado. En el decenio pasado. Ajá, pero eso es eso nada más. Ajá, pero ¿y el resto de la vida? Yo tengo 42 años. Sí, el resto de la vida fue una bebé que mimaron mucho a sus padres. ¿O no la mimaron? Bueno, mi papá sí. Ah, bueno. O lo niego. Ah, bueno. Entonces, mire que fue una bebé mimada. Usted misma lo está reconociendo. Ah, por parte, mi papá sí. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar a retirar hoy? Yo, bueno, eso. La culpa, la tristeza. Ah, culpas, un momento. Un momento, culpas. Sí, tengo culpas, sí. ¿Abortos cuántos? Dos. Dos abortos. Uno voluntario y uno involuntario. No, entonces uno. El otro no cuenta. Ok. Y eso sí no me lo había dicho. Eso sí lo tuve que preguntar yo. Ya. Pero si usted no me deja terminar de echarle el cuento. Ah, ¿es un cuento? No. Sigamos. No, mira, esto fue hace muchos años. Tendría yo como, ¿eh? 23. 32 años, más o menos, aproximadamente. Bueno. Yo tenía... Costas de la vida. Yo tenía 32 años. 22, 22. Ah, bueno, 22 años. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Pero esto, pero esto, esto creo que esto fue por un... De hecho, yo pienso que esto fue por una violación, pero como me dieron un líquido ahí que no supe que era, hasta ahí llegué yo. Ah, y usted le recibió un líquido extraño a un desconocido. Exactamente. ¿Sí lo hizo? No, un desconocido no. No, era un conocido. Ah, entonces le recibió un líquido a un conocido. Pero esto fue porque yo lo deduje después, porque estábamos en unas reuniones, ¿verdad? Y a lo mejor me dieron algo de tomar y ya... Ah, a lo mejor. O sea, que no le costa. No, porque no estoy segura de... Ah, entonces usted no puede asegurar algo... Tuvo que haber sido por ahí. Ah, no, tiene que haber sido por ahí, no. No. Usted no puede imaginarse inventar cosas que a lo mejor son injusticias. Y más usted que es una líder opositora a la injusticia. Usted no puede cometer injusticias contra otros, prejuzgándolos. Listo. Listo, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este, bueno, yo no quiero volver a sentir... Bueno, lo voy a sentir, lo voy a sentir, pero son las tristezas, sentirme sola. De hecho, yo tengo toda mi familia en Venezuela y yo estoy sola en Santiago. Y siempre me siento muy sola desde... Bueno, ¿y qué estás haciendo en Santiago? ¿Por qué no estás en Venezuela? Pues, motivada. Ay, por los problemas que hay allá. Ah, eso de la dictadura no me gusta. ¿No te gusta la dictadura? Entonces, es eso. No, no, no. Yo desde acá puedo ayudar bien a mi mamá. En lo que yo trabajé... Ahorita estoy desempleada, pero fue porque hace como 15 días terminé el contrato que tenía. Pero yo desde acá puedo ayudar mejor a mi mamá. Bueno. Entonces, sigamos a ver qué más vas a cambiar hoy. Ajá. Sí. Este, bueno, yo no sé, pero a veces siento mucho rechazo con mis hombres. Ah, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ojo a lo que acabé de decir. Espere, yo le escribo primero antes de que se me olvide. No se me vaya. ¿Qué dice ahí? A veces siento rechazo por los hombres. A veces siento rechazo. No se me vaya. Lo estoy escribiendo. Y hace un momento me dijo, Aurelio, quiero que me ponga bien sexy, bien romántica, que me active el chakra de la sexualidad, porque quiero disfrutar eso con los hombres. Claro, porque para ver si así dejó de sentir eso con los hombres. Yo soy una mujer que a mí me gustan los hombres, pero cuando se me acerca a alguien que viene con buenas intenciones, ya lo ando pateando. Lo ando sacando de mi vida. ¿Por qué? Porque me enamoré de la soledad seria. Una de esas... No, ahorita vamos a aclarar esa mente a ver qué es lo que quiere. Listo, punto siguiente. Claro, todos los hombres que vienen con buenas intenciones, si es porque yo no lo veo inteligente, yo no lo quiero. Entonces, no, tampoco quiero eso y yo no quiero estar así. Listo. ¿Me entienden? Estoy tratando de entender. Yo no sé si es que estoy metiendo en eso problemas que tuve en un pasado, de verdad... ¿Y qué problemas tuviste en un pasado? Nada, bueno, se las cuento, mire, aquí las tengo. ¿De eso se trata? No. Cuéntame. Tuve uno, divorcio. ¿Ah? Tuve un divorcio. Tuve un divorcio. Si tuvo un divorcio fue porque se casó. Es lo correcto. ¿Y por qué te separaste? Duré nueve meses casada. ¿Cómo se llama el fulano sin apellido? José. ¿José? José Alberto. José Alberto. Dure nueve meses. Pero yo no le tengo odio ni rencor. Yo él loco con él estoy bien. De hecho, hay veces que por allá me escriben. Dure nueve meses casada, listo. ¿Qué más hay en ese pasado? Un caso muy particular donde yo sentí que me enamoré. De verdad, de verdad. Y esa persona me jugó muy sucio. Y allí es donde tengo yo más que todo todo el resentimiento acumulado. Pero anteriormente me había hecho una regresión para sanar esto. Entonces, resentimiento. El nombre de la persona sin apellido. Luis Alí. ¿Con Luis? Ajá, con Luis Alí. ¿Estuvieron cuánto tiempo de novios? Casi cuatro años. Estuvimos cuatro años. Entonces... Espere que apenas voy años. Y me jugó sucio. Me jugó sucio. Era que estaba jugando. ¿Pero por qué pone eso así? Porque usted lo dijo así. Yo tengo que escribir como usted lo dice. Me jugó sucio. Me jugó sucio porque se buscó una persona por otro lado. Después crearon un perfil falso en Facebook. Y empezaron a hacerme un montón de cosas por allí. Y yo en ese momento tenía un problema con una hermana. Que la tenía que operar la emergencia. O sea, a toda medida complicada. Muy complicada. Se buscó otra persona por otro lado. ¿Él la encontró? Él sí, claro. Listo. Ah, pero es que ustedes no eran nada. Ustedes eran amigos. ¿El qué compromiso tenía con usted? Claro. Me dio hasta el anillo para el anillo que le dan a uno. A verlo. ¿Qué lo hizo? No, se lo boté. No lo boté. ¿En serio que boté un anillo de oro? Sí. Usted no sabe cuántos pesos chilenos valía eso. Eso valía muchos pesos chilenos. No, yo creo que fue que lo vendí. Corrigiendo. Ah, ahora se reconoce que lo vendió. Sí, ya me acordé. Ah, ya me acordé que lo vendí. ¿En serio que vendió el anillo de compromiso de Luis? Sí, yo me acordé. Ah, sí, picarona. Ya la pillé. Ajá. Bueno, en ese momento, en ese entonces, pasé esa decepción y bueno, nada. Ya eso ya lo superé. Pero dentro de mí me siguió quedando esas pinitas de justicia, de querer hacer justicia, ¿me entiendes? Siempre con esa broma ahí. Yo no entiendo por qué. Yo creo que yo era como Juana de Arco en otra vida. ¿Juana de Arco? Sí. No, ¿cuál van a Arco? Usted a duras penas era la flecha. Bueno, una cosa sí, pero yo necesito y requiero justicia, por eso es que yo fui así en la actualidad. ¿Y usted aplica justicia? Sí, sí, tengo un deseo de hacer justicia cada vez que veo algo injusto, o sea, es esto. Bueno, ahora miramos cómo hacemos justicia. Ah, bueno. Bueno, esto es en eso. Este. Bueno, sin meterlas a otras cosas que tengo allí, enfermedades de mis hermanos, accidentes. Ah, no, los de los hermanos, los accidentes de tus hermanos son de tus hermanos, son los suyos. Pérdidas de bienes, emigración, falta de oportunidad laboral, de todo. Esto está todo mezclado. Listo, siga. Ya. Este, ah, bueno, el hecho es de, ajá. Relaciones familiares, esto sí, estoy en, me crecí en una familia muy unida. Mis hermanos son unos amores conmigo, muy unidos. De eso sí no lo puedo negar y muy orgullosa de mí, de mis hermanos, de mi madre, como mi mamá y mi papá nos criaron, porque siempre unidos, a pesar de todas las adversidades, siempre unidos, juntos, como hermanos y con eso sí. Ahí no hay que cambiar nada. Exacto. No, no hay que cambiar nada. Esto hay que dejarlo sin tacto porque nosotros nos amamos. Entonces vamos a lo que hay que cambiar. Exacto. Este, ah, bueno, este, ¿qué más? Ah, ya, que me acordé de algo. Ustedes saben el cuento de Luis, de Luis, de Luis Alí, que yo le dije. Después que a mí me hicieron esa traición, yo tomé, este, buscando justicia, me puse a visitar muchos sitios donde hacen, este, brujería, este, palería. Buscando, un momento, yo escribo, momentico, buscando venganza contra Luis. Exacto. Momentico, apenas voy en venganza. Sí. Contra Luis. Pero, ¿por qué tiene que poner eso? Es que es lo que me está diciendo, que Luis le jugó sucio y usted está viendo... Justicia, justicia, justicia. Justicia de algo, sí. Sí, eso no se llama venganza. Ir donde brujos y brujas para que le hagan daño a Luis. Eso es correcto, pero no era para que le hicieran daño, era para que me lo regresara. Y eso es hacer justicia, que te lo regresen, ¿para qué? Exacto. Entonces, pero esto fue, mira, hacen, le voy a decir, será como 15 años más o menos, un poco más. Hace mucho tiempo. ¿Qué brujas? Entonces, entonces, déjeme escucharle el cuento rapidito. Sí, yo tengo que ir escribiendo. Visité esos sitios, ajá, visité todos esos sitios, ¿verdad? En las cuales yo me di cuenta que lo que hicieron fue abusar de mi inocencia. Me conseguí unos brujos charlatanes que lo que hicieron fue quitarme real plata. Me desbanqué haciendo nada. Claro, es que se sabe que no, nadie tiene ese poder. Es que, es que, exacto, pero después, después yo uno abrí los ojos. Pero esto que me lleva a mí a analizar y a cuestionarme un montón de cosas, tanto que en la actualidad, desde hace como, por ejemplo, ocho años para acá, me consideraría una persona agnóstica. O sea, yo no creo en eso de que existe un Dios que va a venir por nosotros, que resucitó, que no, no, no. O sea, tanto que yo he llevado en la vida es que yo no creo en nada de eso. Listo. Ahora vamos a cambiar lo que quiera cambiar. Bueno, entonces, ¿qué le ayuda a cambiar? Yo no quiero ser la misma tonta. Yo sé que yo... Entonces, ¿le cambio eso de tonta? Exacto. No, espere, pues yo escribo. Encontrar mi pasión. Espera un momentico. No quiero ser tonta. No, no quiero dejar de ser la tonta siempre. No quiero ser tonta. Listo. ¿Algo más? Lo del deseo de justicia. No, es que usted no es juez. Usted no es Dios para querer aplicar justicia. Ya. Usted haga lo suyo. Pero entonces, bueno, prosigamos. Yo iba a tocar el tema de Dios. Porque yo siento que no tengo... Como que no lo tuviera adentro. Ahí es que... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No. Porque se supone que uno... Se supone que la persona que... O sea, se supone que una persona que no cree en Dios o que no tenga la certeza de que es exista, cree en el universo. ¿Verdad? Cree en lo que es la esencia. Yo quiero sentir esa esencia dentro de mí, pero resulta que no lo siento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier emoción que yo tenga, eso es un vacío. Todo lo que vaya entrando ahí, eso no se llena. Eso es como fisuras en ese vaso y no se llena. Yo lo que también quiero saber es por qué yo no tengo ese deseo, ¿verdad? De sentir esas emociones. Si no tiene el deseo, ¿para qué lo ponemos? Aquí vamos a cambiar lo que usted tenga el deseo de... No. Yo quiero volver a sentir. Yo quiero volver a sentir alegría, felicidad. Ah, no sé, ya lo escribí. Yo sé, ya lo escribí más de rato. Quiero volver a sentir alegría. Claro. Listo. Entonces me siento así, pues. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Todos los tíos míos. ¿Todos? ¿En serio usted se quedó sin tíos? Sí. Todos los seis tíos míos, hermanos mayores de mi papá. Mujer tico, murieron mis tíos. Mis tres abuelos. ¿Cómo llaman los tíos que murieron? Mire, Alberto, Rafael... Sí, ¿quién más? Ramón, Armando... Este... Este... Y mis abuelos. Dentro de los abuelos está Ramona. Este... Que es la que más me toñequeaba. Está Jacinta. Y bueno, y mi papá. Ya lo que me queda son la parte de mi mamá. Listo. Ya con esto tenemos. Ya hay aquí suficiente material. Pero yo señalo aquí con amarillo. Este... Haga hincapié más que todo en eso de las... De las emociones. Que es que siento como un vacío así raro. Listo. Vamos a llenar ese vacío enseguida. Bueno. Vamos a empezar. Voy a hacer un corte en el... Video. ¿Ya? ¿Ya fue el baño? Ya fui. Pero hace mucho rato. Llevamos... Horas... Hablando. Bueno, horas tampoco. Minutos. Así está bien. Así está bien. Yo voy a arreglar aquí más bien. Vea. Tenía casi dos años esperando por esta cuestión. Donde ahora me diga Aurelio que iría al baño. La tiro por esa ventana a que la agarre maduro. No, ni se le ocurra. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este... Le iba a decir que hay veces que cuando yo siento mucha rabia. Este... Fue tanto que le perdí el temor a Dios que yo empiezo a amardecir. Empiezo a decir cosas que no son. ¿Que no son? O sea, que claro, amardecí a la gente, amardito sea este, amardito. Y a mí no me gusta eso porque es una actitud muy negativa. Entonces ya no me da, ya no me da ni siquiera temor de, 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 de enfrentármela a nada. Le perdí el temor a Dios. ¿A cuál Dios te refieres? Yo no sé qué. ¿A cuál Dios? Es que hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Está el dios de los cavernícolas. Ah, bueno, el dios que nos creó, pues. El de la creación. Ay, ¿cómo sabemos quién es? Si usted y yo estábamos muy chiquitos, ¿cuándo eso? Ya, no tiene razón. No va a morar bien a lo suyo. Voy a ir para el baño y ya vengo, rapidito. Bueno, ya pues. ¿Se ve? Y decía que no tenía ganas de ir al baño. ¿Quién le entiende? Claro que sí. Y además se llevó la cámara para el baño, imagínese. No, yo la dejé allá. ¿Estás segura que dejó la cámara aquí? Menos mal que usted tiene el video en pausa. Oiga, ¿qué es ese chorro? Ya, nos vamos a ponerlo en serio, de verdad. Bueno, entonces ahora se acomodece. Don Aurelio, mire, yo le veo todos los videos todos los días, todas las noches, ¿no? ¿Ya? Ya, esperemos a que recueste a ver si sí la sigo viendo. Ya no la veo. Ya se desapareció. Espera un momento que yo la voy a arreglar. ¿Ya ves? Córrela un poquitico más hacia un lado, que quedaste muy al centro. Un poquito aquí. ¿Más hacia acá? Dale, a ver. Hacia el otro lado. Eso, ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Espérate, yo ajusto aquí la imagen. Bueno, vamos a iniciar. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicomocional. De exploración psicomocional muy sencillo. Como ya lo sabes, es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Vivéncialo. Emocionalo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que experimentas. Tres, uno, dos, si era de día o de noche, tres, que estaba sucediendo. Tres, cuatro, cinco. Me veo en, como en la escuela. Estoy en la escuela. Estoy saliendo de clase. Y dos compañeritas están allí conmigo. Como persiguiéndome. Y tú estás corriendo. Voy caminando. Ah, pues entonces la están persiguiendo muy despacio. Porque están detrás. Ah, eso sí es distinto, que van detrás, porque cuando uno sale del salón, unos van adelante, otros en la mitad y otros atrás. ¿Y cómo te sientes? En este momento, con miedo. ¿Qué crees que te pueden hacer, dos niñas? Son hermanas. Dos niñas hermanas, ¿qué te pueden hacer? Me quieren golpear. ¿Por qué sabes que te quieren golpear? Si tú no vas mirando para atrás, tú vas caminando para adelante y ya están detrás. Por acusaciones. ¿Por qué? Por acusaciones. Dame el nombre de una de las niñas que quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Virginia, tú eres compañerita de Betsy. Sí. Háblame de Betsy, ¿cómo te parece esa niña? Es bonita. Es bonita. ¿Y es inteligente? Sí. Ah, bueno, Virginia. ¿Y tu hermanita piensa lo mismo que tú? No. Piensa distinto. Bueno, sí, es que hay hermanitas que tienen gustos diferentes. ¿Y tú quisieras ser como Betsy Mar? Sí. Eso, bonita e inteligente. ¿Y le has dicho a Betsy Mar que te parece bonita e inteligente? No. Dígaselo. ¿A ella le va a gustar que tú se lo digas? No. ¿Te da pena? ¿Te da timidez? Dígaselo. No. Vea, ya se puso colorada la timidez. Ya. Bueno, en algún momento se lo dices. ¿Tú ya vas para la casa, Virginia? ¿Ya salieron de clase? No. ¿O van para el recreo? Sí. Salimos de clase. Ah, ya salen de clase. Entonces, ¿te va a llevar algún bus a la casa. No. ¿Te vas caminando? Digo cerca. Ah, bueno. Bueno, Virginita, vayas de pez que su mamá la está esperando. Betsy, te voy a contar algo. ¿Virginia piensa que tú eres linda e inteligente? Mira. La que piensa un poquito distinto es la hermanita de ella. Pero es que, ¿quién dijo que las hermanas tenían que pensar igual? No. Entonces, vete tú también para la casa, que también te están esperando. Ya. Y ahora vamos a otro momento en tu vida. Conta de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. ¿Qué está sucediendo? Me veo en un lugar oscuro. Estoy en un lugar oscuro. ¿Y qué está haciendo allí? Está. Me mandaron a llamar. Me mandaron a llamar. Es como una... una reina... vestida de blanco. Es como una reina vestida de blanco. ¿Es una vida anterior? Sí, no. Yo creo. Yo también veo lo mismo, que es una vida anterior. ¿Y allí tú eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. 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 ¿Eres bonita? Mucho. Muy bonita. Cabello largo, ondulado. Cabello largo, ondulado. ¿Y cómo te llamas allí? Como Julieta, algo así. Julieta. 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 Ok, Julieta. Julieta, háblame un poco en tu idioma. Español. Ah, es español. ¿Y qué nacionalidad tienes, Julieta? Española. Española. ¿Eres feliz? En el momento, no. Pero veo que tienes relación con la corte. Veo que aparentemente eres importante. ¿Para qué te mandaron llamar? Para preguntarme. Cosas. Lo hizo Marbella, algo como Marbella. Ajá. ¿Y es que tú tienes algún don, Julieta? No. Está otra persona. Está un hombre. Ajá. Marbeno. Creo que es la pareja de la reina. Alguien que ella desea. Y es como una pareja de ella. Ajá. ¿Y es que tú sabes de cosas, Julieta? No parece, pero desconozco. Me veo como si viniera de una lucha. Ajá. Con cosas en las manos. Vengo como de una lucha con cosas en las manos. Creo que era un arma. De guerra. Y en mis pies. Y con unas sandalias cruzadas. Arma en la mano. Tengo sandalias cruzadas. O sea que estás rindiendo cuentas de cómo te fue. Sí, pero no es de la lucha. La pregunta era si yo tenía algo con ese hombre que está allí. Ah, bueno. ¿Y lo tienes? No. Ah, entonces contesta que no y punto. No. Ya. No. Me quiere como acusar ¿Querían cometer una injusticia? Sí Ah, pues no lo lograron Me castiga La reina Me castiga Estoy como en un Como en un sótano Me veo desde arriba Ajá Encerrada Ajá Estoy como agachada Mirando al cielo Me manda a encerrar Avanza un poco en el tiempo A ver si sales de ese encierro No ¿Mueres allí? ¿Mueres allí? No, creo No, no estoy segura ¿Perdonas a los que encerraron ese cuerpo? Un poco Ah, es que todo lo que vale cuesta A usted le gustan unas sandalias nuevas No le las regalan Le cuestan Usted va a competir con alguien en un combate No se lo regalan Le cuesta Entonces, perdonas A ella Listo Perdona la paz A quien más quieres perdonar A la mujer Listo, perdona también Y ahora Donde estaba ese sentimiento Coloca algo bonito Coloca algo feliz Algo positivo Puede ser una muñeca grande imaginaria Un arco iris nocturno Luminoso, bien bonito Ya ¿Qué colocaste? Una muñeca Ah, esa muñeca queda muy bonita Entonces ahora con la muñeca en tu mente En tu corazón Ve profunda otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Tres 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 Dos Busc� Tres 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 Una muñeca, una muñeca que me dio mi padre, una muñeca que me dio mi padre. ¿Y estás contenta? Sí. Entonces, mientras juegas con la muñeca, yo voy a dialogar con tu padre. Permítele a Orlando que se exprese, que se manifieste a través de tu mente. Voy a contarte una a tres y cambias. Orlando, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija Belchimar es fea o linda? Es mi princesa. Es tu princesa. ¿Y qué le quieres decirle a tu princesa? Que yo la cuido siempre. Que yo la cuido siempre. Pues eso vale dos abrazos, eso que acabas de decir. Dos abrazos psicoespirituales. Pero no cualquier abracito, abrazo de oso, cariñoso, poderoso. Vamos, empiece ya. Dos abrazos. Ya. Bueno, ¿qué más le quieres decirle a tu princesa? Que estoy feliz y estoy bien. Muy bien. Yo voy a leer lo que escribí con tu princesa, a ver qué le aconsejas en cada punto. Tu princesa me dice que quiere sentirse plena, sentir nuevamente el amor, las emociones. Pues es tu princesa. Trátala como una reina y dale gusto a lo que te pide. Llénala de plenitud, de sentimiento, de amor emocional por todo ese cuerpo. Que sea la más amorosa de las princesas. Que sea la más amorosa de las princesas. Punto siguiente. A veces, ocasionalmente, en pocas ocasiones, sentía ataques de pánico. ¿Qué estaba paniqueando a tu princesa? Los fantasmas. Los fantasmas. Muy bien. Déjame ese punto a mí. Espera ahí un momento y hablo con Betsy. Betsy, imagina que es de noche. La habitación está oscura. Y en la habitación hay un espíritu y un esqueleto. ¿Tú serías capaz de entrar a esa habitación? Está oscuras. Y adentro hay un espíritu y un esqueleto. ¿Serías capaz de entrar a esa habitación? ¿Sí? ¿Sí serías capaz de entrar a esa habitación oscura que tiene adentro un espíritu y un esqueleto? ¿Una calavera? ¿Sí? Ah, no, ya veo que sí. Pues ya a ti sí te voy a decir quién es el espíritu y quién es el esqueleto. Eres tú. Tú eres espíritu, tú eres fantasma y además tienes esqueleto calavera. Pero ya veo que sí fuiste capaz de entrar. ¿Una? Entonces, ¿por qué tu papá pensaba que le tenían miedo a los fantasmas? Si tú también eres un fantasma. ¿Una? Entonces, ¿le entregas ese miedo a tu papá para que lo lleve? No lo necesitas. Usted también es fantasma y además tiene esqueleto, huesos, calavera. Ya. Listo. ¿Sigue encontrando qué más causaba antes ataques de miedo, de pánico? Llega solo. ¿Me repites? Llega solo el ataque de miedo. Listo. De pánico, llega solo. ¿Y cuando llega tú lo recibes o lo rechazas? Respiro y lo rechazo. Listo. ¿Y qué era lo que estaba causando ese ataque solo de pánico? Problemas nerviosos. Problemas nerviosos. Orlando, hazle una revisión introspectiva a tu princesa y encuentra que estaba causando los problemas nerviosos. Era el estrés. Orlando, yo no sé por qué en Venezuela y en algunos países se puso de moda el tal tres. Ya uno le pregunta a Oscar, Oscar, ¿tú qué tienes? Estrés. ¿Y tú, Marta? Yo también tengo estrés. ¿Y tú, Robert, Cinda? No, yo también tengo estrés. Y Maduro, ¿usted qué tiene? Yo también tengo estrés. Yo no sé qué le dieron de bonito a ese número. Estando el cinco, que es un número más bonito que el tres. Cinco es en las manos. Cinco es en los pies. Cinco sentidos del cuerpo humano. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras la palabra madre, padre. Cinco letras Jesús. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Entonces, ¿qué le vio tu hija Orlando al tal tres? Se siente sola. ¿Se siente sola? ¿Qué era su protección? Entonces, como tú le prometiste que estás con ella, retírale ese miedo. Ese sentimiento. Listo. Listo. Ahora Orlando encuentra que más paniqueaba a tu princesa. Era muy fuerte. Ella salió a mí. Muy fuerte. Ella salió a mí, es muy fuerte. Pues necesitamos volver a empoderarla, volverle a activar, potenciar esa fortaleza. Como decía mi abuelo, de tal palo, tal astilla. Entonces, ¿la empoderas? Listo. Hágale pues. Que sea la más fuerte de todas las poderosas. La más princesa de todas las reinas. Ya. Ya. ¿Listo? Sí. Entonces, retira de los ataques de pánico que ya no los necesita. Fuera con eso. Y vamos al punto siguiente. A veces, cuando estaba hablando, me comía algunas palabras. Y cuando escribía también. Oiga, si su hija se sigue comiendo las palabras, vamos a acabar con el idioma. Nos quedamos sin palabras. ¿Qué hacemos ahí, Orlando? Tiene miedo. Tenía miedo. ¿Y a qué tenía miedo? Convulsión. Que le diera alguna convulsión. Y es que alguna vez tu princesa ha convulsionado. Sí. ¿Y cuándo? ¿Qué le pasó? Cayó. Se cayó. Convulsionado. ¿Y qué fue lo que hizo? Dieciséis años. ¿Ah? Dieciséis años. Ah, pero ya eso se quitó. Imagínate, ya tiene cuarenta y dos. Sí. Entonces ya quítale esa idea. Eso ya pasó hace muchísimos años. ¿Listo? Entonces que no se vuelva a comer las palabras. Entonces imagina un idioma bien rico como el que tenemos. Y de un momento a otro. Ay, ¿qué pasó con las palabras? No, las palabras las comió una venezolana, Bexy Mar. Ay, ¿por qué no avisaron a tiempo? Ahora en la rala cambia la lengua que vamos a hacer sin palabras. Entonces, Bexy, ¿prometes que no te vuelve a comer las palabras del idioma? Ah, listo, prometido. Orlando, llegamos a un punto bien interesante. Tu hija quiere ser a partir de hoy bien sexy, bien romántica, bien erótica, bien sensual. ¿A quién salió que quiere quedar así? Ah, ya con esa risita me contestó. Ya, no, ya me contestaste. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La pones así o le dices que no? Deja así. Ah, bueno, entonces hágale, permita, yo tomo café. Póngala bien erótica, bien sexy, bien romántica, bien sensual. Más. Está bloqueada. Ah, no, quítale el freno. Entonces, si usted se imagina sin frenos, bien erótica, bien sensual, bien sexy, qué peligro. Ya veo a los hombres por ahí corriendo por esas faldas, por esas lomas, corran, corran, que allá viene una mujer sin frenos, sexy, erótica, sensual. Entonces, imagina todos esos hombres despavoridos corriendo. Entonces, yo tomo café mientras le quitas el freno por completo. Es que ella no ha tenido freno. Es que ella no ha tenido freno. Entonces, esa metiche mentirosa porque me dijo que sí que tenía freno. Bexy, tu papá dice que tú nunca has tenido freno. No, de verdad. Ah, sí. Entonces, ¿usted por qué me dijo a mí que estaba con freno? Es que no me llega un hombre que me despierte el líbido. Ah, que no ha llegado un hombre que me despierte el líbido y es que está dormida. Sí. No nos tiene que llegar un hombre de esos aficionados al fútbol, de esos que llevan cornetas, que hacen ruido, que hacen bulla, para que le despiertes el líbido. No, tampoco. Un poquito es lo que hace mi hija. Orlando, ¿qué hacemos? A tu hija dice que se le durmió la líbido, me dice ella. Yo siempre la he dejado ser. Yo siempre la he dejado ser. Entonces ella, ¿por qué me dice que se le durmió? Porque hace mucho calor en la calle. Porque hace mucho calor en la calle y se le durmió. Hay mucho abusador. Ah, mucho abusador. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Orlando? Que le dé. Bueno, Betsy, tu papá dice que decidas tú. Entonces, ¿despiertas la líbido que estaba dormida? Bueno, dale, yo tomo café. Despiértela. Bueno, ahora vamos a hacer un simulacro. Vamos a probar cómo quedó. Mientras yo sigo tomando café, simulacrea. Imagina esa situación romántica, sexy, sensual, donde vas a poner a debutar esa líbido. Y luego, cuando termines, me dices, ¿cómo te fue? Yo tomo café aquí mientras tanto. Es un simulacro. Bueno, a ver, díganos, ¿cómo le fue? ¿Te fue bien? Quedó bien despierta, la quiere despertar más. ¿Qué, un poquito más? Pues antes, pues órale, despiértela un poquito más. Ok. Bueno, vamos otra vez al simulacro. Ok. ¿Cómo te fue? Bien. No, déjelo así, no lo vaya a poner más. Déjelo así, casi ya está bien. Ok. Vamos al punto siguiente. Parecía, no estoy segura, posiblemente no, tenía un estrabismo en el ojo izquierdo. Orlando, ¿tú qué opinas? Ah, sí, lo ha tenido bien a su hija. Ah, ya lo ha tenido bien. Pues dígales a su hija. Yo le decía lo mismo, pero a mí no me cree, a usted sí. Sí. Listo, vamos al punto siguiente. A veces, ocasionalmente, en algunas ocasiones poquitas, tenía insomnio. Me costaba conciliar el sueño. ¿Qué hacemos ahí, Orlando? ¿Que lo deje así o le pones un poquito más de sueño? Sí, ya pones un poco más. Entonces, colócale un poquito más de sueño. El sistema nervioso. Muy sutil. Muy sensible. ¿Listo? Punto siguiente. A veces, en poquitas ocasiones, tenía sensación de no seguir viviendo. De no seguir mirando el cielo, las estrellas, el mar, las montañas, algunas con nieve, el velo y los pájaros, los colores de las mariposas, los patos en el lago. Los niños corriendo por la playa, el bosque, los árboles. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cambias de parecer o sigues para adelante con eso? Sigo. Sigo adelante. ¿Viviendo? Sí, no me queda más. Listo, listo. Estamos de acuerdo. Punto siguiente. A veces, tenía tristezas. ¿Quieres guardar alguna para hacer un recuerdo? ¿Un llaverito? ¿O las retiras todas? No, ninguna. Ninguna, retíralas todas. Que cuando necesite un llavero, lo conseguimos nuevo en el aeropuerto de Maiketía. No, no. A veces, tenía iras, rabias, enojos, corajes. Retiras ese chamuco, ese diablo, ese lucifer de tu corazón, de tu mente, y pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Vale, pues, coloque un genio mejor que el de Aladino, donde estaba ese chamuco. Ok. Punto siguiente. A veces tenía miedos. ¿Lo retiras todos? Sí. Fuera. Punto siguiente. He notado que a veces donde yo llego, la gente me mira. Dejan de hacer lo que están haciendo por estar pendientes de mí. Me ponen atención. Pareciera que yo fuera importante. ¿Qué hacemos ahí? ¿Dejamos eso igual o los cambios? Wow. No, no, no me gusta eso. Ah, entonces vamos a probar la mujer invisible. Que cuando tú llegues nadie se dé cuenta, todos te ignoren. Correcto. Ágale pues, vamos a... No, no, no. Ah, vamos a ensayar, probemos. Entonces ahora voy a contarle una a tres y quedas la mujer invisible. Uno, dos, tres, ya. Yo tomo café a ver cómo se siente la mujer invisible cuando llegue. Todos la ignoren, nadie la tenga en cuenta, ni se dieron cuenta de que llegó. Yo tomo café a ver cuánto aguanta la mujer invisible invisible. Es que si me ven es para problemas. No quiero problemas. No, no, sigue invisible. Sigue invisible. No me dé explicaciones. Entonces, usted simplemente sigue invisible. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Ajá. Apenas empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, los años, los centenarios. Invisible, transparente, ignorada. Mejor dicho, un cero a la izquierda. Oiga. Es que ni te miran, que te van a mirar, si no te ven. Sí. Que no sea para problemas. Que me miren, pero que no sea para problemas. Y es que, ¿qué problemas hay cuando te miran? Cuénteme. Es que ni he abierto la boca cuando ya me tienen un pago encima. A ver. Vamos a ver si eso es así. Sí, pero para poder hacer el ensayo no puede seguir siendo invisible. Entonces, recupera otra vez la visibilidad. Y llega a algún lugar donde haya personas. Quiero darme cuenta qué sucede. Ok. Esperemos a ver qué sucede. No, no, no hablan. No hablan. Solo observan. Me miran de arriba abajo. Me miran, por la belleza, yo se lo dije. Me miran de arriba abajo, no hablan. Me miran de arriba abajo. Me miran de arriba abajo. Y murmuran, critican. Ajá. ¿Y alcanza a escuchar lo que están diciendo? Es que como miran, lo dicen todo. ¿Y qué están diciendo? ¿Que eres bonita o fea? A lo mejor. ¿Que eres la mejor? Posiblemente. Ajá. Sí ve. Sí ve. Entonces, ahora cambiamos ese bonita por fea. Horrible. Como la bruja del 10. A ver qué pasa. Bien fea. La bruja del 10. Y ahora sí, vuelve otra vez a ese lugar. O sea. Ahí sí me quieren abrazar. Ahí sí te quieren abrazar. Es que les da lástima, les da pesar. Verte tan fea. Sí. Ahora obsérvate tú al espejo. Y dime cómo te pareces a que está ahí. No, yo soy bella. Ah, sí, soy bella. Entonces ahora... Hola, mi papá. Entonces ahora sí lo aceptas. Ahora sí aceptas que te van a mirar a donde llegues. Ajá. Entonces acéptalo pues. Mira. Listo. Pero que no sea para buscar feo. Pero que qué. Que no sea para buscar problemas. Pero cuáles problemas van a buscar. Que sea para amistad. Que sea para felicidad. Para alegría. Ahí es que para qué es. Vea. Mientras yo tomo café. Vamos a pasar el tiempo a velocidad ultra rápida. Un año. Pásalo rápido a ver qué ocurre en ese año. Ahora que estás disfrutando la belleza y compartiéndola allí con tus compañeros y con la gente. Entonces pasa rápidamente un año. Ya. ¿Cómo te fue? Mejor. ¿Cómo te lo aceptas? ¿Cómo te lo aceptas? Mejor. Entonces acéptalo pues. Aprovechando hoy. Todos esos cambios que le estás dando a tu vida. ¿Qué más quieres cambiar? Que me la quiero llevar bien con todo el que se me atraviesa. Listo. Entonces imagina, proyecta. Que te la estás llevando bien con todo el que se atraviesa. Con todo. Con todo. Con todo el que se me presenta. Listo. Entonces imagínalo y proyectalo. A partir de hoy me llevo bien con todos. Me gusta cuando caigo bien. Eso. Entonces disfrútalo. Disfrútalo. Que dan oportunidades de conocer. Listo. Maravilloso. Bueno. Vamos al punto siguiente. Tenía culpas. ¿Te perdonas por eso? ¿Y promete no volverlo a hacer? Ya está prometido. Listo. Punto siguiente. Tenía resentimientos con Luis. ¿Perdonado? Listo. Me falta. ¿Algo más? Me falta ahí. Me falta conmigo. Listo. Entonces perdónate tú también. ¿Algo más? No. Bueno. Bueno, Orlando, llegamos al final. Aquí tenemos dos opciones. Una, yo despierto a tu hija. Normal, común y corriente. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien positiva, bien motivada. Toda una princesa vestida de reina. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú? ¿Sí o yes? Bueno, entonces despierte usted bien feliz a su hija. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Bien, normal. Como que he dormido mucho. Ajá. Pero bien. ¿Para tus fans sigue describiendo todo eso que estás sintiendo? ¿Para mis fans? Sí, para tus admiradores. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué le quieres decir hoy a tus fans? De eso. Como hacer las mises. Listo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las princesas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras princesas? Pixelado. Bueno, entonces la pixelamos. Voy a suspender la grabación. crise o o o o o o Gracias por ver el video.